con factores que pretenden restaurar políticas neoliberales en nuestro país o en nuestros países. El presidente Rafael Correa, entre otras cosas, señalaba que los tratados de libre comercio para las Américas que impulsa Estados Unidos en la región no han resultado y no han dado ejemplo para el desarrollo de nuestros países. Y citó precisamente el caso de México que tiene 20 años justamente con un tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos y no puede considerarse un país desarrollado. Llamó a la unión de los países que integran la UNASUR a consolidar todo este sistema de instituciones que se han creado al calor de la revolución latinoamericana y caribeña, donde por supuesto juega un papel importantísimo, la CELAC, la UNASUR, el ALBA, que como ya les dije pues se reunirá en Guayaquil esta semana para debatir importantes temas de integración regional, entre los que destaca por supuesto el impulso a nuevos mecanismos de integración comercial latinoamericana, como por ejemplo el Sucre, que como saben es una moneda virtual creada por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, justamente para facilitar el comercio entre las naciones que integran este importante grupo, esta creación heroica, la ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. Ante estas circunstancias de nuevas dificultades y del tamaño que fueran, la respuesta de todas y de todos los patriotas es unidad, lucha, batalla y victorias, palabras de nuestro Comandante Supremo el 8 de diciembre del año pasado, ambos mandatarios, entonces ante los restos inmortales del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, a quien consideraron un factor fundamental en la unidad de Latinoamérica y el Caribe y justamente en la lucha contra aquellos factores que pretendieron restaurar y hacer de América Latina el patio trasero de los Estados Unidos. Hoy América Latina, Ecuador, Venezuela específicamente, dos naciones que caminan con sus propios pies sobre la base de la soberanía, sobre la base de la independencia, sobre la base de la integración latinoamericana y caribeña, por supuesto, sobre la base de la dignidad de nuestros pueblos históricamente pisoteados por la bota imperialista que usó a nuestros países sencillamente como espacio para extender sus mercados hacia nuestros territorios y implantar la cultura del consumo y del derroche de nuestros principales recursos naturales. Obras importantísimas que se deben en gran medida a ese gran impulso. Recordemos que Hugo Chávez llegó a la presidencia en el año 1998 y empezó una oleada de movimientos y colectivos sociales a partir de ese momento en toda Latinoamérica que incluyó, por supuesto, el giro a la izquierda de importantes países como Brasil, como Argentina, por supuesto, Bolivia, Ecuador con Rafael Correa a la cabeza, además de Uruguay y otros importantes países de la región que hoy hacen de nuestro país y de América Latina un continente que puede caminar con sus propios pies, un continente que se ha levantado y que hoy juega un papel fundamental en lo que respecta al desarrollo geopolítico a escala internacional. Un continente que está apostando justamente a ser una potencia, una potencia desarrollada en distintos ámbitos de integración, en el ámbito energético, en el ámbito comercial. Por supuesto, bueno, Venezuela asumió la presidencia pro-témpore del MERCOSUR, un espacio de integración económica y comercial al que Bolivia y Ecuador también aspiran sumarse en los próximos meses, en los próximos años, justamente para ampliar este importante mecanismo de integración latinoamericana, de integración comercial, que ha surgido además para hacerle frente a la Alianza del Pacífico, integrada por países como Colombia, como Perú y como México, que, entre otras cosas, pues busca restaurar en el continente los llamados tratados de libre comercio para las Américas, que como ustedes saben, quedaron enterrados en la cumbre de Mar del Plata en el año 2005, justamente por el comandante supremo de la revolución bolivariana, en aquella histórica cumbre en la que participó el líder de la revolución bolivariana, entre otros, por supuesto, Néstor Kirchner, también un baluarte importante en el proceso de integración latinoamericana que atraviesa nuestro continente. En este momento se produce el cambio de la guardia que custodia los restos del comandante supremo de la revolución bolivariana, como ustedes pueden ver en las imágenes de venezolana de televisión, un ceremonial hermoso que habla de la importante figura que significó el comandante de la república supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías. Veamos las imágenes. Veamos las imágenes. Pe, veamos las imágenes. ¡Combina, soldado! ¡Permaneceréis con honor y dignidad en el revanso del comandante supremo, rindiendo homenaje de infinito agradecimiento al libertador de nuevos tiempos, Hugo Chávez, quien consumió hasta el último aliento de su vida por rescatar las paces de la República y ver cumplido el sueño de Bolívar. Recordar, hoy tenemos patria y pase lo que pase, en cualquier circunstancia seguiremos teniendo patria, patria perpetua, patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas, patria, unidad, lucha, batalla y victoria, Chávez vive, la lucha vive, con nuestra, todos los nueve, para el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana. ¡Gracias! ...hombro, alo, regrese. ¡Vamos! 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 ¡Gualo no descansar! ¡Ok! ¡Vamos! 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 Un acto histórico sin duda alguna, se trata entonces de la primera visita que hace el presidente Rafael Correa a la República Bolivariana de Venezuela una vez que Nicolás Maduro fue electo presidente de la República el pasado 14 de abril un dato importante para que se tenga una idea de la estrecha relación que existe entre ambas naciones y es que el 98% de las operaciones, de las transacciones comerciales que se hacen entre Ecuador y Venezuela se realizan a través del Sucre, un sistema de compensación que ha ideado la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América justamente para facilitar el comercio entre los países que integran este importante grupo y que busca también salir de la dictadura del dólar que ha impuesto el imperio norteamericano sobre el comercio internacional y sobre los territorios de América Latina y el Caribe que todavía pues consideran su patio trasero en este encuentro se tratarán temas políticos de cooperación político-diplomático, económico, social entre otros aspectos importantísimos que implican pues por supuesto radicalizar y estrechar esta importante relación que existe entre ambos países es la información que nosotros tenemos desde el cuartel de la montaña y con ella retornamos a los estudios bien visita del presidente del país hermano de Ecuador Rafael Correa al cuartel de la montaña lugar donde reposo